hola y bienvenidos esta es una serie de vídeos que voy a hacer acerca del software del QMK para la configuración de los teclados mecánicos y adicional les voy a explicar o voy a intentar explicar lo más que pueda de alguno de los comandos que nos muestra el QMK hay suficiente información en la página del QMK y la documentación sin embargo pues esta documentación está en inglés y además a veces no es muy fácil de entender entonces es mejor hacer varias prácticas para poder avanzar con esto primero que todo voy a empezar por el tema de electrónica vamos a entender un poco la electrónica que envuelve a los teclados mecánicos y para esto voy a empezar con mostrándole los switches estos switches espero que la cámara lo esté tomando bien estos switches mecánicos básicamente lo que hacen es cerrar y abrir un circuito y su representación en de diagrama esquemático es simplemente el tener es esta forma básicamente este es el suiche citó cuando está en modo abierto y cuando lo presionamos se vería de esta forma qué hace este switch lo único que hace es que si yo le pongo corriente por un lado cuando esté cerrado el switch va a salir esa misma corriente por este lado ese es todo el funcionamiento de un switch como funciona con un microcontrolador es con un microcontrolador lo que vamos a tener por por ejemplo acá les voy a pintar este va a ser el microcontrolador y va a tener una serie de entradas vamos a ponerle cuatro entradas el microcontrolador vamos a asumir que va a leer ceros y unos entonces yo en este lado del switch lo voy a poner a tierra básicamente esto es un cero y por él la entrada del microcontrolador el internamente se le puede configurar cuando son entradas unas pequeñas resistencias que se llaman resistencias de pull up estas resistencias de pull up lo que hacen es que aquí se está leyendo continuamente un uno cada vez que tenemos una lectura y este es el sentido en que vamos a leer entonces nos vamos a imaginar que en cada uno de estos pines hay una pequeña resistencia que lo pone a uno cada uno de los pines entonces vamos a estar leyendo unos en cada pin si yo conecto el switch al microcontrolador cuando yo oprima el switch voy a leer en este caso un cero o sea el cero que tengo a este lado lo voy a ver a este lado cierto y cuando lo tenga abierto pues voy a estar leyendo este uno que vemos acá entonces o cero o uno eso es básicamente la forma en que se lee un esa es básicamente la forma en que leemos cada vez que presionamos un switch en nuestro microcontrolador ahora que pasa podemos tener varios switches conectados de la misma forma este es un cero y tengo otro switch con otro cero con otro cero y aquí tengo otro switch leyéndome otro cero entonces en este caso pues tendría cuatro switches necesito cuatro entradas para leer esta cantidad de switches esto es bueno digamos si tengo uno o dos switches pues no pasa nada hasta cuatro switches en este caso pues tendría cuatro puertos en el microcontrolador que podría estar leyendo pero qué pasa si tengo más de cuatro switches si tengo 16 switches 20 switches 30 switches tendría que tener tantas entradas como switches necesiten entonces tendría que tener para 30 switches necesitaría 30 entradas en este caso manejando este que es el pro micro el pro micro solamente tiene la verdad no le he contado cuántas entradas tiene pero digamos que no va a tener 30 entradas como quisiéramos para colocar 30 switches cuando lo necesitamos entonces para evitar esto que hicieron los genios dijeron no pues hagámoslo en forma matricial entonces en forma matricial básicamente lo que vamos a tener vamos a cambiar un poquito este diseño entonces voy a tener el primer switch vamos a conectarlo de esta forma voy a pintarlo de forma diagonal o sea aquí tengo un switch aquí tengo otro switch aquí tengo otro switch aquí tengo otro switch voy a pintar sólo cuatro y tomamos este puerto y lo unimos con este con este y con este ¿si? a este lado voy a tener también otra parte del mismo micro controlador pero en este caso estas van a ser salidas van a ser output y en cada uno de estos pinzitos voy a conectar el switch entonces ¿cómo funciona esto? básicamente lo que se hace es un escaneo lo van a ver como matriz de escaneo entonces simplemente un segundo simplemente lo que van a vamos a hacer es que vamos a tener todos estos puertos pueden ser en unos o sin salida y yo voy a empezar a leer aquí que leo un 1 si yo este puerto lo pongo en 0 y cierro el switch voy a leer acá un 0 entonces voy a saber que cuando el cuando el micro controlador diga 0 1 1 1 y aquí leo un 0 significa que el primer switch fue oprimido entonces en las salidas tengo 0 1 1 1 y en las entradas en este caso es solo una entrada tengo 0 entonces yo puedo decir que en este caso el primer switch fue pulsado cuando hago el escaneo y miro el resto de entradas digo ah listo cuando yo cambio este puerto me perdió el borrador yo dejo este puerto en 1 y cambio al siguiente este lo dejo en 0 entonces en este momento como este está cerrado estoy leyendo acá un 1 ¿cierto? porque ahora es un 1 lo que tengo en perdón tengo un 1 acá entonces en este caso sigo leyendo unos tengo el 0 acá para el segundo pulsador y el segundo pulsador está leyendo un 1 entonces si yo aquí escribo cuando tengo de salida 1 0 1 1 en entradas tengo 1 o sea para el segundo switch bueno el primer switch está presionado el segundo switch está abierto o sea no lo hemos presionado no lo hemos tocado y así sucesivamente se realizaría el escaneo entonces en el siguiente paso este estaría en 1 este estaría en 0 y para el siguiente paso nuevamente este estaría en 1 y este estaría en 0 y vuelvo al principio entonces vuelvo otra vez a poner 1 acá y a poner 0 acá y así sucesivamente voy escaneando varias veces para mirar que switches están oprimidos listo ¿qué ventaja me da esto? en este caso pues no se ve mucha ventaja porque estoy utilizando 4 pines del microcontrador de salida y uno de entrada o sea en total estoy utilizando 5 pines para leer 4 switches antes solamente usaba 4 pines o sea ahora estoy usando un pin adicional ¿cómo funciona el tema de la matriz? el tema de la matriz funciona teniendo más switches aquí pondría otro switch aquí pinto otro switch aquí pinto otro switch aquí pinto otro switch aquí pintamos otro aquí pintamos otro perdón aquí pintamos otro aquí pintamos otro aquí pintamos otro y aquí pintamos otros Les voy a tener en total 4x4 16 switches Entonces lo que vamos a hacer es que Vamos a conectar estos switches Voy a pintarlo de un color diferente para que Las columnas Vamos a pintar de este color Las columnas Las vamos a unir de esta forma Todas las columnas De los switches Y lo mismo vamos a hacer con todas las files Entonces vamos a unir esta con este Este con este Con este y con este Y con este Y aquí vamos a unir estos Estos switches Entonces Listo Entonces ahora vamos a hacer el mismo escaneo Lo vamos a borrar acá un momento Vamos a decir que este es el switch número 1 Este es el 2 El 3 El 4 El 5 El 6 7 8 9 El 10 El 11 El 12 13 14 15 Y 16 Listo Entonces ¿Cómo funciona el tema? Funciona haciendo el mismo escaneo que estábamos haciendo anteriormente Entonces por ejemplo Yo oprimo Mando acá un 0 Y leo Las entradas Entonces si en las salidas tengo Out Tengo 0 1 1 1 1 1 Y en las entradas voy a tener En este caso Digamos que vamos a cerrar solamente este switch número 6 ¿Cierto? Entonces cuando esté así En las entradas voy a leer 1 1 1 1 1 Ok Cuando cambie la salida Por la siguiente Vamos a poner aquí el 0 Aquí voy a tener 1 0 Entonces aquí voy a tener salidas 1 0 1 1 Y entradas Entonces aquí baja el 0 Cruza acá Y saldría aquí un 0 Entonces voy a tener de entradas 1 0 1 1 Ya en este caso podríamos saber Que switch está oprimido Entonces en las primeras 4 Tengo La fila 1 2 3 Y 4 Y las columnas 1 2 3 Y 4 Entonces Ninguna de las primeras filas O mejor dicho De la primera columna No hay ninguno Ninguno presionado En la segunda columna Me dice que está El de la segunda fila presionado O sea Segunda fila Segunda columna Segunda fila Segunda columna Está presionado Este switch Y haría Todo el escaneo Para cualquier switch Que se esté presionando Y así funciona Básicamente lo que es Una matriz De switches Ahora a continuación Les voy a mostrar el tema De por qué los diodos No sé si ahí la cámara Lo alcanza a captar El tema de los diodos Primero que todo Les voy a explicar Aquí por un ladito Qué es un diodo O cómo funciona un diodo Un diodo Básicamente Su símbolo Esta Es esta forma Si se fijan El símbolo Es una flecha Esta flechita Que indica Para dónde va La corriente Entonces en este sentido Significa que si yo Ingreso un 1 Por acá Voy a sacar Un 1 Por acá Si yo ingreso Un 0 Por acá No voy a tener Nada a la salida Aunque la corriente Funciona solo en un sentido También se puede utilizar Estos diodos En el sentido contrario O sea Si yo le coloco Al diodo Un 0 A este lado Puedo recibir aquí Un 0 A este lado ¿Sí? Solamente Permite el paso De corriente En un solo sentido Para que lo tengamos En cuenta ¿Por qué Incluimos diodos En estos circuitos? Si nos fijamos Acá En En la matriz Que tenemos Actualmente Pintada Nosotros Podríamos seguir Utilizar esta matriz Y leer Tranquilamente Todos los Puertos O todos los switches Más bien Los podemos leer Los 16 switches Sin ningún inconveniente O sea Yo podría Decir De esta forma Yo puedo leer 16 switches Y no pasa nada ¿Sí? ¿Qué problema tengo? Es Cuando quiero oprimir Más de un pulsador A la vez Más de una tecla A la vez Que en nuestro caso En un teclado Obviamente sucede Porque uno hace combinaciones Uno oprime Shift Algo Oprime Control C Oprime Control Shift Algo O puedo oprimir Como tenemos capas Puedo oprimir La tecla de la capa Más Shift Más otra tecla Entonces estoy oprimiendo Más de una tecla A la vez Oprimo Tres Cuatro teclas Al mismo tiempo Entonces ¿Qué sucede? Y se lo voy a demostrar Aquí Cuando oprimo Más de una tecla A la vez Entonces Digamos que yo oprimo Esta tecla La número uno La número cinco Y la número seis ¿Sí? Y voy a pintar El tema El paso de corriente En especial Entonces voy a hacer El escaneo Les voy a hacer El escaneo Mejor dicho Voy a hacer el ejemplo De escaneo Entonces yo pongo Acá un cero ¿Cierto? Este cero En este caso Va a bajar por acá Y se va a ir por acá Y va a salir por acá Y voy a tener Un cero También va a bajar por acá Va a cruzar por acá Y voy a tener Otro cero ¿Sí? En este caso No pasa mucho Aunque Podríamos empezar A tener problemas De cortocircuitos Entonces por ejemplo Yo puedo bajar Este cero por acá Me puedo venir por acá Subo por acá Y encuentro un uno Entonces ya Primero que todo Podría estar haciendo Un corto De conectar Un cero Con un uno ¿Sí? Ese es uno De los primeros Inconvenientes Que podemos estar viendo Otro ejemplo Entonces pasemos Al siguiente escaneo El siguiente escaneo Me dice Que acá tengo Un uno Y acá tengo Un cero Entonces cuando oprimo Cuando bajo Esta corriente Por acá Me va a decir Listo Bajo el cero Por acá Cruzo por acá Salgo por acá Y esto es Leo Un cero acá Listo Me dice que el pulsador Número 6 Está presionado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También yo bajo por acá Cruzo por acá Me devuelvo por acá Puedo devolverme por acá Subir por esta Volver y bajar por esta Y en este caso digo Que acá tengo Este en cero ¿Qué pasa en esta situación? En esta situación Tendríamos La salida Es esta Uno cero Uno uno Pero la entrada Me está diciendo Que tengo Cero 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 Uno uno ¿Qué significa esto? Que la segunda columna Entonces columna 2 Filas Uno Y dos Están oprimidas En este caso Me está diciendo Que el switch Número 2 Y el switch Número 6 Están presionados Pero si se fijan El switch Número 2 Está abierto Entonces Los que están presionados Son de la primera columna No de la segunda columna Esto ya me genera Un error Y me está diciendo Que el switch Número 2 Está presionado Cuando no es verdad El switch Número 2 Está abierto Entonces aquí entra El tema De por qué son tan importantes Los diodos Cuando queremos oprimir Más de una tecla A la vez Entonces lo que Vamos a hacer Es que vamos a generar Vamos a poner Más bien Dios A las entradas Entonces Voy a pintar Me ha quedado mucho espacio Voy a hacer el mismo ejemplo Con pocos diodos Acá Tengo acá El diodo En este sentido Acá también Acá también Tengo el diodo El diodo En este sentido Ok Ahí tengo Mis cuatro diodos Por ahora voy a pintar Solo estos Y digamos Que tengo oprimidos Los mismos switches El 1 Estos 3 ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? En el mismo caso Cuando tengo aquí Un 0 Entonces la entrada La salida va a ser 1 0 1 1 Entonces la corriente Va a bajar por acá Por aquí Deja pasar el diodo Sale por acá Dice que acá Tengo un 0 Eso está bien Si hago el mismo recorrido De antes Tengo un 0 por acá Como este está cerrado Intento subir por acá El 0 Pero como el diodo Solo me va a permitir Pasar un 1 Por aquí No va a salir nada No va a pasar nada Entonces no voy a tener El mismo corto de ahorita Ni voy a tener el 0 acá En este caso Pude leer Oprimiendo Tres teclas a la vez Y efectivamente Solamente voy a leer Una tecla 1, 0, 1, 1 Indicándome que la tecla Número 6 Está presionada Cuando tengo la tecla En el primer paso Del escaneo Digamos que aquí Tengo el 1 Aquí pongo el 0 Y aquí tengo un 1 Va a suceder lo mismo Bajo por acá El diodo me permite Pasar este Va a salir por acá Un 0 Bajo por acá Paso por acá Y tengo en la salida Otro 0 Aún cuando tengo Este 0 por acá Oprimiendo acá Me devuelvo Intento subir este 0 No me lo va a dejar Pasar el diodo Entonces no voy a tener Ningún corto Ningún inconveniente Con los controladores Y en este caso Voy a leer Que cuando tenga aquí 0, 1, 1 Voy a leer aquí 0, 0 Me va a decir Que de la primera columna Las dos primeras filas Están oprimidas O sea El 1 y el 5 Están presionados Y de la segunda columna Solamente La segunda fila Está presionada Segunda fila Segunda columna Switch número 6 Entonces me está diciendo Que el 1, el 5 y el 6 Cuando hago el escaneo Me va a decir Que los switches 1, 5 y 6 Están presionados Por eso es tan importante El tema de tener Dios en nuestro Teclado Porque podemos oprimir Más de una tecla A la vez Ya el resto De cómo funciona El teclado Ya depende Del microcontrolador Ya depende De cómo lo vamos a leer Qué tan rápido va a leer Va a ser el escaneo Cómo van a ser las salidas Cómo van a ser las entradas Cuántos switches Pongamos Él ya los va a registrar De hecho Si tenemos menos switches En alguna de las filas O columnas Por ejemplo Si yo no tuviera Estos acá Cuando él haga Todo el escaneo Él va a ser capaz Ya por software De saber Pues que ahí no hay switches Y yo no tengo que leer Nada En estas posiciones O sea Aquí no tengo nada Y aquí no tengo nada Entonces sabe Que eso no interesa El estado que tenga Si tiene ceros o unos Porque ahí no hay nada Conectado físicamente Pero eso ya es A nivel de software Bueno Espero que les haya gustado Voy a continuar Entonces con la explicación Ya del QMK como tal Voy a mostrar La instalación Y todos los pasos necesarios Muchas gracias Hasta luego Vez Casi Vez dates